Hola a todos. Hola, buenas. Bueno, cuenta tú, empieza tú. Bueno, hoy día es diferente, ¿no, Emilio? No estamos, digamos, en nuestro hábitat natural, ¿no? Normal, que es la montaña, estamos en la ciudad. Sí, sí, sí. Porque vamos a presentar una bici urbana. Sí, nos hacía mucha ilusión empezar otra vez con el urbano. Hace muy buen tiempo, no apetece ya nada coger el coche en Valencia. No apetece nada. O sea, ya mirad qué tiempo hace. Y bueno, vamos a presentar... ¿La estrenamos primero? Sí, venga. Que nos gusta mucho eso de estrenar la primero. Venga, mirad. No lo hemos hecho aún, para que lo veáis. Ahí lo tenéis. ¡Ah, cómo mola esto! Eso da un gustazo. ¡Oh! Ahí lo tenemos, bicicleta estrenada. Ahí lo tenéis. Bueno, comentaros que en el canal, de eso, volvemos a la bici urbana. Y siempre que traemos una bicicleta al canal, es porque hay algo en ella que nos llama mucho la atención. Sí. Bueno, le tenemos que decir que ya de por sí llama la atención, pero es que es un diseño bastante bonito, ¿no? Sí, vamos a enseñársela, pero es una bicicleta que hace girar cabezas. Venimos aquí y la gente es como una bici diferente. Sí, ya es que sí. Se la enseñamos. Lo que vamos a hacer hoy es, os la vamos a enseñar un poquito por encima la bici. Vamos a enseñar algunas cosas que nos han gustado. Mira, fallas. ¿Veis que la falla? Y nos vamos a ir a dar un paseo, probarla y comentaros un poquito más aspectos técnicos de la bici. Como siempre, vamos a hacer un vídeo muy distendido. Hemos visto que hay muchos vídeos de cosas técnicas, pim, pim, pim. Nada, pues es nuestro granito de arena, ¿no? A digamos que la movilidad urbana. Entonces vamos a enseñar un poco los pros y los contras y cómo sería un poquito, pues, cómo es ir en ella, ¿no? Por encima. Sí, lo que hacemos es la montaña, pero en la ciudad. Bueno, aquí la veis. Monguil. Y ahí tenéis el modelo. Scoria. Bicicleta que llama la atención a Ebegó. Sí. Muy diferente a lo que solemos ver por las ciudades. Acabado así como de madera. Toque surfero muy chulo, ¿eh? Toque surfero aquí. Bueno, aquí también veis el nombre de la marca. Algo muy importante que Emilio y yo vemos que la gente busca en este tipo de bicis es la comodidad, ¿no? De subirse en ella. Y esta, pues, la verdad es que nada más subirnos es que vimos que, mira, no tienes que hacer nada. Es muy fácil apoyar, ¿vale? Es muy fácil salir y entrar de la bici. Sobre todo aquellos principiantes que quieren empezar con la bici, que hay mucha gente que no hace bici nunca y de repente el urbano por necesidad le hace falta, ¿no? Sí. Es una bicicleta que ayuda mucho a esos primeros pasos después de mucho tiempo en una bicicleta. Porque, mira, ahora estoy hablando con Emilio, ¿no? Y lo típico que el semáforo se te hace interminable de tres minutos, pues mira, te quedas así parado. Pero es que hasta en sentado... Ya vas. La bicicleta es cómoda porque llegas y por la posición y por la geometría es muy fácil de pedalear y muy cómoda aunque tengas el sillín un poquito bajo. Y te da esa ayuda para poner pie a tierra. Yo creo que eso es lo fundamental en una ciudad, lo que dice Emilio, de gente que igual se está iniciando o gente pues ya con un poquito más... pues más... con más edad, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, porque no decirlo, con más edad pues es una bici que le da... Por las que le da mucha seguridad, ¿no? Sí, correcto. Esto lo digo porque, hola mamá, a mi madre es que la ha visto y es que le ha encantado la bici. La verdad es que sí. Comentar también algo importante, como veis, el manillar es un manillar de BMX. El manillar, ya que estamos hablando de ergonomía, ¿vale? Lo podemos tirar hacia delante o hacia detrás para acercarlo o alejarlo y que la bicicleta sea más cómoda. Y un punto importante es que, como veis, el centro de gravedad de la bici es muy, muy, muy bajito. Esto hace que la bicicleta tenga mucha estabilidad y sea muy, muy fácil de mover. Ya lo veis. Bueno, nos vamos a dar un paseo y les contamos. Sí, vamos a rodar un poquito y ya según las sensaciones pues vamos explicando más cosas de la bici. El que vengo me adelanta. Bueno, pues ya estamos encima de la bici, estamos en uno de sus hábitats, el carril bici. Hoy vamos a hacer una prueba aquí, vamos a ir a hacer una zona también con un poquito de tierra y por último vamos a ir a la playa. Bueno, comentaros antes de empezar la prueba que muchas de estas pruebas empiezan por un unboxing. Nosotros no hemos hecho un unboxing como tal porque no nos parecía oportuno. Es muy sencilla de usar. Y os voy a poner aquí cómo la hemos montado, un poquito por encima. Y sobre todo deciros que viene absolutamente con todo. Viene con una caja de herramientas muy, muy completa para montarla. Viene con un bombín, viene con repuesto. La bicicleta la verdad es que viene completísima. Conforme la sacas de la caja la puedes montar y no te hace falta absolutamente nada para hacerlo. Bueno, Bego, vaya día, ¿eh? Menuda tarde nos está haciendo, ¿eh? Más buena. Para probar la bici, tarde, como dice Bego, fallera, ¿no? Tarde fallera. Bueno, vamos a hablaros ya de algo importante. Es una bicicleta eléctrica urbana y eléctrica significa batería y motor. Vale, entonces todo el mundo pregunta, ¿cuánta batería tiene? Bueno, os lo voy a dejar aquí abajo. Comentar antes de nada que si nos escapa algún dato técnico os voy a dejar abajo la página de la bicicleta, la página web para que vayáis. Ahí está todas las especificaciones. Todo, ¿vale? Pero digamos que con esta batería tenéis, vamos. Voy a recorrer toda la ciudad, vamos, dando vueltas, por lo menos por Valencia. Valencia justamente es plana y esto daría para kilómetros y kilómetros. Parte positiva, tiene cinco modos de asistencia, os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis, y tiene siete marchas. Es toda un juego para una urbana que sobra, sobra por todas partes. Es decir que esta bicicleta es completamente legal, corta a 25 kilómetros por hora y, bueno, os enseño un poco, ¿vale? Tiene algo muy importante, sensor de torque, ¿vale? Sensor de par, lo que hace que sea una forma de pedalear como si fuera, es muy natural, ¿vale? Es como una bici casi que sin motor, ¿vale? Y esto se agradece mucho, sobre todo para los que nos gustan de verdad las bicis. Os he comentado lo del sensor de par que tiene esta bicicleta, sobre todo por eso, ¿no? Por la sensación que da el pedaleo en una bicicleta con sensor de par a una que no lo tiene. Y también es muy importante, sobre todo cuando hacemos las arrancadas. Cuando hacemos una arrancada en una bicicleta como esta, en el momento ponemos el pie en el pedal, enseguida notamos ese pequeño empuje que nos ayuda a iniciar la marcha. Y en una bicicleta eléctrica, que normalmente suelen ser un poquito pesadas, esto es muchísima ayuda, sobre todo para el urbano, que hacemos muchas paradas y arrancadas. Bueno, no lo hemos dicho, pero la e-bike es de aluminio, ¿vale? El cuadro es de aluminio y la pintura, como veis, es mate, ¿no? Es del color mate y las letras estas van en brillante. Yo porque sé que os gustan los detalles y, bueno, aquí tenéis algún detallito, ¿vale? Como veis, sería alguna que otra soldadura. No hace nada al conjunto porque es una bicicleta, ¿no? Que tiene un poco... Ah, mira, el detallito este. Tiene un carácter muy chulo, tiene detallitos así urbanos, la potencia... Ya digo, esto, el portabultos me encanta. Y, bueno, la rueda ya veis, ¿vale? Son ruedas muy, muy anchas. Aquí veis cómo queda, ¿vale? La bicicleta por detrás, muy, muy anchas. Y tienen ahí el color este de goma que le gusta tanto a Bego. A él me encanta, la quiero poner mi bici. Mira, ya lo digo, detallitos muy chulos, ¿vale? Aquí se puede poner una cesta, tenéis muchas opciones en la página web. Y ya digo, las llantas, el conjunto de las ruedas, el dibujo, es que esto, todo le da un carácter. Tiene guardabarros, que no lo hemos dicho, ¿eh? No hemos dicho el tema de los guardabarros, también importante. Claro que la ciudad es importante, no ensuciarse. Sí, sí, para no ensuciarnos. Algo también importante que hay que buscar siempre en las urbanas, que está, bueno, lo comentaba Emilio, es la capacidad de carga que tiene esta bici, ¿no? Que ya viene de serie, digamos, con el portaequipaje este de aquí, que ya aguanta mucho peso, incluso a poder llevar a, digamos, que a una persona. Y luego lo que ha dicho aquí, pues poner una buena cesta para una buena carga, incluso, pues unos 13, 15 kilos aquí puedes meter delante. Sí. Por eso yo creo que es bastante importante en una bici urbana. Y decir algo de la capacidad de carga y de la comodidad con mucha capacidad de carga, es hablar también de la suspensión delantera. O sea, la suspensión delantera, no hemos hablado de ella, pero aquí veis que tiene una horquilla que encima es regulable, ¿vale? Y que es, pues eso, hace que sea una bici muy, muy fácil de llevar, muy cómoda e incluso con carga. Sí, pues. Y en terrenos, pues eso, el típico Badén que tienes en la ciudad. Ahora vamos a ir a un terreno un poquito más roto. Y eso se nota sobre todo en las muñecas. Sí, hay que decir que yo la he llevado un poquito y sí que ahora luego lo explicaremos mejor, que es una bici muy, muy cómoda. Parece que no, entre las ruedas está así como Masfat y el sillín, parece que tenga suspensión por todos los sitios. Sí, encima podemos jugar un poquito con la presión, ya sabéis, de este tipo de ruedas. Y si le quitamos un poquito de presión junto con la horquillita, vamos. Bueno, mirad, he venido a una zona de gravilla, de tierra, un camino para probarla. Vamos a darle un poquito, vamos a subir, que estamos en el nivel 5. Sube muy rápido de velocidad, hasta el corte, ahí a 25 kilómetros por hora, ¿vale? Y mantenerlo a 25 kilómetros por hora es muy sencillo. Bueno, hay que hacer casi fuerza a la máxima potencia. Vamos, sobra esto para ir por ciudad. Vale, y por aquí ya digo, con la horquilla, se hace muy, muy cómoda de llevar a velocidades, ya digo, altas, 25 kilómetros por hora. Vamos a frenar. Vale, los frenos clavan muy bien. Los frenos voy a parar y os los voy a enseñar, son unos frenos hidráulicos. Hemos hablado de la suspensión, deciros que se puede bloquear completamente, ¿vale? La histeria bloqueada, en caso de la que queramos usar en ciudad o en terreno como esto, un terreno un poquito más roto. Hemos hablado antes de los frenos, en este caso ya veis, tiene unos tectro que son hidráulicos, ¿vale? Y aquí tenéis la maneta, muy, muy cómoda de tectro. Vale, ya es una bicicleta urbana, pero tiene ya unas calidades muy, muy buenas. No hemos hablado de los puños, que son muy cómodos, tienen aquí como un pequeño gel. Lo digo por comentaros todos los detalles que tiene esta bici, ¿vale? Son muy cómodos y muchísima ergonomía, ¿vale? Y como veis, para subir y bajar las marchas, la verdad es que es muy, muy cómoda. El display te lo da todo, ¿eh? Aquí lo tenéis, kilómetros por hora, tiempo, trip. Os voy a ir el testigo de la luz encendida. Luz apagada. Vale, velocidad. Me gusta también el sistema que han usado para recoger los cables. Digamos, esto no lo he hecho yo, venía así ya de casa. Vale, ha salido de la caja completamente ya preparada. Ahí lo veis. Bueno, aquí tenemos una rampa y lo que he hecho es poner una marcha muy larga y le voy a dar toda la potencia para ver el par que tiene el motor en caso de que en algún momento tuviéramos que hacer alguna recuperación desde esta marcha. Vale, como veis le cuesta un poquito, pero yo sin apenas hacer fuerza, ¿vale? Sin cadencia, el motor responde. Y esto es importante por lo que digo, por las recuperaciones. Aquí ya le he metido un poquito más de cadencia, como tiene que ser habitual para una rampa de este tipo. El motor hace un poquito de ruido. Pero muy, muy bien. Vamos, ciudades con rampas tampoco hay absolutamente ningún problema. Además, ya digo, el sensor de par hace su trabajo y se adapta en todo momento a la inclinación. Muy, muy bien. Aprobada. Ya digo, muy manejable con estas ruedas. Es sensible, ¿eh? No está nada mal. Muy bien. Y ya digo, bloqueamos. Y ahí ya se hace una bici mucho más reactiva para la ciudad. Bueno, ¿cómo no? Ya está aquí Emilia haciendo el gomero con la bici. Qué bien, ¿no? ¿Está bien o qué? Es muy cómoda, es muy juguetona. De delante clava. Muy, muy bien, los frenos, muy, muy bien. Estoy probándola. Es muy, muy manejable. Bueno, hemos venido aquí un túnel para poder ver bien el display y las luces. Porque con el solazo que hace aquí en Valencia, bueno, aquí veis un poquito mejor el display. Está muy, muy bien iluminado, ¿vale? Kilómetros por hora, tiempo, el trip, ¿vale? Aquí tenéis también la marcha. Ahí lo tenéis, el modo de asistencia que llevamos. ¿Se ve bien, Bego? No sé si se veía bien luz. ¿Encendemos la luz? Sí. Ahí encendemos la luz. Ahí veis la luz que tiene. Le tiene muy buena luz. Importante, conectada a la batería de la bici. Y no tenemos que estar pendiente. Para tu trasera también. Vale, no tenemos que estar pendiente de cargarla. Vale, porque va directamente conectada a la batería de la bici. Importantísimo. Bueno, vamos a dar el resumen final. Venga, vamos a ver. Ahí llegó aquí, ¿verdad? ¡Eco! Pues aquí estamos, en la playa. Os dije que íbamos a terminar en la playa. Y aquí terminamos. Oye, estas ruedas aquí tienen que funcionar, ¿no? Voy a probar. Voy a hacer la macarraba. Ostras, que puedes ir a la playa con esta bici. ¡Qué fuerte! Las ruedas fat. ¡Wow! Ostras. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Está Bego mirándome como diciendo, estás loco. Pero bueno, tenía que probarlo. A ver, por la arena blanda. París-Dakar. Ostras, que la bici va. Era un test que tenía que hacer, Bego. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estamos ya, Bego? En la playa. Mirad qué sitio. Os lo he dicho. Íbamos a probar la ciudad. Íbamos a probar un camino. Íbamos a probar la playa. Y que la playa que se me ha adelantado. He tenido que probarlo. Tenía, oye, tenía la duda de probar una rueda fat en la playa. Es un niño pequeño por ahí. Vale, ha sido entrar y salir simplemente para probarlo. Va bien, va bien, ¿no? Va bien, va bien. Bueno, nada, contaros un poco. Vamos a hacer un breve resumen de lo que nos ha parecido la bici. Sí. Vale, lo digo siempre, perdonad por el viento. Ya sé que hay mucho viento, pero bueno, estamos en Valencia, Fallas. Estamos en la playa. Vamos a la playa. Así la oléis. Vale, pero freímos con viento y en un sitio tan espectacular como este, ¿no? Sí. Que en un garaje o en una habitación, ¿no? Sí. Nosotros somos de exteriores. Sí, aquí todo encima. Yo creo que es como se prueba de verdad, ¿no? Sí, sí. Lo hemos pasado muy bien. Tengo que decir que cuando hacemos una prueba, lo he dicho al principio, pruebas técnicas tenéis muchas, pero lo más importante para mí es hacer una prueba en la que nosotros nos divirtamos y vosotros también, porque al final una prueba como la que hemos hecho hoy es una prueba real. Sí, porque sí que es que realmente nos hemos movido pues por los tres, ¿no? Digamos medios que se puede y al final hemos visto que sí. Y le hemos dado caña a la bici, ¿eh? Porque no sé si ha salido algunas cosas, ¿vale? Porque hemos probado bordillos, la hemos machacado, habéis visto aquí arena. Y nos hemos tentado en meternos ya en un poquito más. En una senda. Bueno, hacemos un breve repaso. Es decir, que la bici la veréis alguna vez más en el canal, nos ha gustado y haremos alguna cosita más. Os llevaremos a ver algunos sitios de Valencia, haremos algo más de urbano, porque cada día nos pica más. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es muy plana y la verdad es que es muy bonita. Y también estaría chula, ¿no? Enseñarle un poco nuestra ciudad donde vivimos, lo que se puede hacer con una bici, porque aquí, ¿no?, animamos a todos a pasarse a la movilidad sostenible, ¿no? Aire en bici, aire en bici. En el medio, bueno, en el que sea. En la medida de lo posible. Bueno, mirad, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿te parece bien?, a la bici. Decir eso, inicialmente es una bicicleta, como veis, muy cómoda. Por cómo está diseñada, por el diseño del cuadro, como hemos dicho, y lo hemos probado. Es una bicicleta cómoda de usar. Es una bicicleta que, aunque parezca grande y pesada, se mueve muy rápido. Por eso, por el diseño que tiene. Es muy bajo aquí, muy bajo todo el peso. Entonces, eso hace que sea muy, muy manejable, ¿vale? Como digo, es una bicicleta que viene en la caja ya con todo preparado, ¿vale? La comodidad también se ve, como hemos dicho, en la horquilla que la hemos probado. Y también, muy importante, el sillín que tiene incluso amortiguación. Quiero decir, la bicicleta está llena de detallitos que no caben en un vídeo, ¿vale? Decir que en cuanto a motor, batería, la ergonomía de los mandos, muy bien. No hemos podido probar la autonomía. Más adelante me gustaría hacer un vídeo en el que probáramos de verdad la autonomía. ¿Hasta dónde podemos llevarla sin cargarla? También lo probaremos. Y yo creo que ya está. Dudas y demás que tengáis aquí, nos lo preguntáis. Bueno, algo así que no hemos comentado es que no se pliega. Ah, es una bicicleta que no es plegable. Que no es plegable, ¿no? Obviamente se ve que no, pero bueno, por si alguien tiene la duda, porque algunas, casi todas las urbanas, muchas son plegables, pues... Esta no, ¿no? Esta no hay plegable. Hay que poner algún pequeño punto negativo, alguna pega tenía que tener. Las bicicletas urbanas, hay que decir que las que son plegables, no tienen la rigidez que tiene esta bici, ¿no? Entonces si quieres una bici con rigidez como esta, pues no puede ser plegable, tiene que haber material ahí. Y las bicicletas plegables pecan un poquito de esa falta de rigidez y de seguridad que dan, ¿no? O sea que por lo que quitas en una cosa, lo pones en la otra. Pero bueno, si tienes espacio, pues yo diría que buscar este tipo de bicicletas en vez de las plegables. Bueno, si tienes espacio, ¿no? Pues está bien. Otra cosa, por poner otro punto negativo, porque nos gusta hablar un poquito de todo, es el desarrollo, ¿vale? Es una bicicleta para ir a 25 como máximo, pero sí que es verdad que a esa velocidad máxima igual llevamos un poquito más de cadencia. Así que se echaría en falta quizá ese puntito más de desarrollo, por ponerle algún pero a la bici. Y bueno, nada más. Gracias a todos. Y nada, cualquier duda a lo de siempre. Gracias a sí. ¿Eh? Gracias a sí, porque me ha dicho así. ¿Por qué? ¿Te he hecho eso? Sí. Ah, no lo sé. De verdad, ¿no? ¿Por qué te ríes? No lo sé. Me lo estoy pasando bien hoy, ¿eh? Con Bego. Es que cambiar, lo digo de verdad, cambiar el rollo de los vídeos de vez en cuando se agradece. Sí, es que sí. Bueno, lo que le decía. Gracias a todos y cualquier cosa que nos escribáis. Sí, decíndo si os gusta esto del urbano, ¿vale? Y metemos más cosas que nos gustaría hacer cosas. Sí, para diferentes. Venga, chao. Chao.